Rodrigo, la perla del Real Madrid, insulta a la Conmebol el jugador del Real Madrid Rodrigo Silva de Xus, que actualmente milita en el Santos de Brasil, perdió los papeles la pasada madrugada del martes al miércoles y acabó insultando a la Confederación Sudamericana de Fútbol tras su eliminación de Copa Libertadores. El incidente se ha producido a raíz de la sanción de la Conmebol por alineación indebida en el partido de ida de octavos de final. El castigo para el equipo brasileño fue determinar el partido como un 3-0 a favor de sus oponentes, el Independiente de Argentina. El partido de vuelta finalizó 0-0. Rodrigo es la joven estrella del Santos, equipo en que jugó Neymar, y fue fichado por el Real Madrid el pasado mes de julio por 45 millones de euros. En el traspaso fue acordado un año de cesión del jugador en su club de procedencia. Una competición que siempre soñé jugar, siempre asistí a los partidos de Santos y luego en mi primera oportunidad de formar parte de eso fue lamentable. A veces olvido que ya no soy más aquel niño que podía hablar o pensar sin que tuviera repercusión, aunque tenga solo 17 años, publicó en su cuenta de Instagram. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!